Muy buenas a todos gente, bienvenidos, bienvenidos. Blue Protocol es uno de los juegos que más emoción y ganas está causando a todos los amantes pues de los juegos RPG de acción en mundo abierto y en línea. Ya que su propuesta de poder jugar totalmente gratis, sin trampa ni cartón, junto a su estética y también su jugabilidad, hacen de este título uno de los más llamativos de este año 2021. Una jugabilidad que aunque aún está en desarrollo ya podemos ir viendo o ya podemos ir conociendo gracias a toda la información y detalles que hemos ido recibiendo para ir decidiendo antes de que salga el juego qué personaje o más bien qué clase usaremos en Blue Protocol. Ya que el juego nos da la oportunidad de elegir en un inicio cuatro tipos de estilo de juego con un quinto que se encuentra, aunque aún desconocido, tenemos algunos indicios de cómo será esta quinta clase. Y es que Blue Protocol contará con unas cuatro clases, cuatro estilos de juegos que cambiarán nuestra manera de jugar, la jugabilidad y la experiencia en el combate, ya que dependiendo pues cuál elijamos, tendremos un rol, una función u otra en solitario o en grupo. Una de las clases que podremos usar en el juego será el tanque, el guerrero, el personaje más valeroso, cuyo rol principal será la de proteger a los compañeros o ir en solitario, por qué no, con una excelente fortaleza física y la capacidad de controlar la zona y los enemigos, el AX Fighter. Esta clase es una de las más seguras en el combate a corta distancia, ya que sobresale con un equilibrio entre la capacidad ofensiva y la defensiva, destacando de entre el resto con sus habilidades defensivas, que pueden aprovechar al máximo con un escudo que no solo te protegen a ti mismo, sino también al grupo. Entre las habilidades que hemos podido ver y que han mostrado en diversos vídeos, vamos a ver las siguientes que tienen por aquí. Cuenta entre ellas con un golpe con un escudo, también diversos golpes con escudo intercalando con la espada, pudiendo realizar diferentes combos y también la protección típica de cualquier guerrero, pudiendo combatir, bloqueando ataques y también haciendo diferentes contras. Como veis también se puede ver que tiene algunos de los buffos que he dicho para provocar o para aumentar tu defensa y también meter debuffs a los enemigos. Por último se ve un ataque especial que la verdad es que pinta como animación, la verdad es que bastante guapo. La segunda clase que podremos usar en Blue Protocol como clase ofensiva a distancia es el arquero, el Blast Archer. Un excelente dañador a distancia que siempre suele ser la apuesta más perfecta para todos los que quieran hacer un DPS en muy poco tiempo, manteniendo eso sí las distancias. Una clase que se enfoca en disparos de larga distancia y también es buena para apoyar los grupos cuando estés jugando acompañado gracias al control y daños de sus ataques. Tiene varias tácticas como el ataque punto débil y el ataque a distancia, de acuerdo con la situación o dependiendo la batalla. Como se ve a continuación vemos cómo son los ataques básicos, también lo que parece un ataque cargado que siempre será mucho más fuerte, aunque tarde más tiempo en lanzarse. Un ataque que aunque esté dañando a un solo MOV parece ser que son ataques en área que también van a poder cargarse. Y diferentes habilidades defensivas con las cuales podemos esquivar ataques enemigos y también responder con otros ataques ofensivos. Por último se ve una especie de ataque en área que también tendrá tres niveles de cargado, cada uno de ellos cuanto más cargado más poderoso será. Por último un ataque, el ataque más especial que como se ve hace daño en área y también concentra a todos los enemigos en un solo punto, siendo un ataque posiblemente muy muy valorado dentro del juego ya que combinándolo con otros ataques en área o en un solo punto como son por ejemplo con el mago o con la siguiente clase que vamos a ver a continuación van a ser pero muy brutales. Vamos ahora por la clase que a mí personalmente me llama más la atención y me parece pues la más brutal gracias a toda la información y detalles leídos y también vistos en sus betas, el Twin Striker. Un guerrero que porta armas a dos manos y que simplemente será pues lo más bestia en Blue Protocol al menos al inicio en cuanto a daño y defensa. Se trata de una clase muy parecida a la primera que hemos hablado en esta lista pero con la balanza entre defensa y ataque inclinada mucho más al poder ofensivo. Con dos armas que son hachas atacaremos a los enemigos con una fuerza bruta y velocidad increíble teniendo algunas habilidades que nos permitan tener algo más de supervivencia y soportar golpes. Como se ve en las habilidades tenemos los siguientes ataques lo que parece un ataque en área que parece un spin to win que también lo podremos cargar en diferentes niveles. También un ataque muy parecido pero que primero de todo hace una esquiva pudiendo esquivar pues ataques ya que no vamos a tener tanta defensa como el guerrero. Un ataque en salto que recorremos una distancia media pues en muy poco tiempo lo que parece ser unos buffs que aumenten nuestro poder de ataque y una combinación en un ataque especial que mezcla ataques al suelo levantando a los enemigos y volviéndolos a rematar en el suelo. Sin duda alguna es una clase muy divertida, va a ser una clase muy divertida de jugar gracias a su velocidad y potencia de ataque. Por último, por último nos encontramos la clase que por regla general, por norma general en los juegos siempre acaba siendo la más potente a distancia o al menos la que más control da. Un lanzador de hechizos a distancia que emplea la ayuda de la magia y el maná para lanzar poderosísimos hechizos capaces de causar todo tipo de daños ya que entre sus habilidades se encuentra y es la única clase de aplicar estados alterados. Dependiendo el hechizo que haya lanzado aplicaremos un estado alterado u otro ya que este hace uso de los elementos de fuego, hielo y eléctrico así que es y será una de las clases indispensables en cualquier grupo que todo jugador querrá tener como compañero. Entre sus habilidades que se han podido ver en los vídeos y en las betas tenemos las siguientes. El típico ataque básico que también lo podremos cargar, tendrá diferentes niveles de cargado vamos viendo que todas las clases parece ser que tienen un tipo de ataque parecido cargado un ataque de hielo que por lo que parece va a ser un ataque en área que también podremos cargar y cuanto más potente sea el cargado más área abarcará y posiblemente también más daño. Esto está también muy interesante ya que va a reducir la velocidad de movimiento de los enemigos. Por último tenemos también los ataques cargados de eléctrico que también serán en área y que posiblemente junto al fuego sean potencia de daño pura y dura. Y por último un ataque que la verdad es que es digno de ver y que está guapísimo el ataque especial del spellcaster que por lo que parece es un meteorito que aplicará un daño en área a todos los enemigos que alcance este meteorito. Por último comentaros gente que hay una clase disponible una quinta clase disponible que aunque no se sabe todavía cuál es muchos indicios afirman a que puede ser una clase a distancia basada en armas de fuego. Esto son suposiciones basadas en diferentes filtraciones y demás pero no hay nada confirmado así que no podemos decir a ciencia cierta si esto es verdadero o no. Lo que sí se sabe es que hay muchas clases en cola hay muchas clases esperando a lanzarse una vez se ha lanzado el juego una vez se ha puesto el juego no a la venta pero sí lo hayan lanzado y que os comenté en el anterior vídeo. Si no lo has visto te lo voy a dejar aquí en pantalla para que lo veas. ¿Qué te parecen las clases? ¿Cuál es la clase más interesante que has visto de Blue Protocol? Déjamelo saber ahí abajo en la caja de comentarios cuáles son vuestras clases preferidas y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita para no perderte futuro contenido y compartir el vídeo compartir el vídeo con tus amigos con tus conocidos ya que eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!